¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso ASEAN EMPIRE 1.4 El mod se centra en Asia Oriental y el Sudeste Asiático en el año 1643 al 1720 Tenemos varias culturas como en este caso China, Manchú, Estepa, Japón, Hindú, Indochina y Europeo Cuenta con facciones de la dinastía King, Mongoles, Oriates, varios canatos Y la novedad que tiene este mod que es muy interesante que trae facciones europeas En este caso trae a España y trae a Portugal Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad Bueno gente tenemos muchas facciones para escoger en este mod En 1643 plena expansión y colonización europea Por eso tenemos a España y a Portugal Tenemos muchas facciones Tenemos Corea, tenemos el Imperio Mugol Tenemos Dinastía, tenemos el Tíbet Tenemos el Imperio Mugol, tenemos Japón Tenemos una locura, los Manchúes Tenemos una locura de facciones con cada facción Con su propia cultura, etc Tengo que comentar que el mod está en inglés Lo están viendo actualmente en inglés El mod está en chino, no está en inglés Hay una traducción que le han hecho Pero la verdad que todavía no funciona Realmente el mod está en chino En este caso vamos a probar Seguramente estarán viendo en pantalla lo que estoy jugando con Japón El mod la verdad está muy pero que muy bien Y es un mod que sigo bastante Porque lo vienen actualizando bastante Vienen haciendo comentarios Vienen respondiendo cuando les escribes Entonces es un mod que la verdad que promete mucho Porque aparte saben que nos lleva a otra época Nos lleva a otro continente entero La verdad Y ahora vamos a ver Ahí vamos a ver Japón Que es un poquito Está un poquito terminado Japón Realmente está Me parece que mejor preparadito está Mejor hecho está España todavía es un mod que todavía está en bastantes desarrollo Y tal Pero bueno Ahí como vemos los edificios Están muy bien Las miniaturas de los edificios Están muy bien En general El mapa de campaña es espectacular Gente Esto para una campaña Que te quieras jugar de chill Una campaña que te quieras jugar hot set Así en comunidad Está brutal El mapa es muy grande Tiene muchos puertos comerciales Tiene diferentes facciones para jugar Ahí como se ven los sprites de Japón Están muy muy bien logrados El mapa está cuidadísimo Está muy pero que muy bien El mapa de campaña Ahora vamos a ver diferentes En lo general diferentes facciones Vamos a ver un poquito de lo que es Lo que vendría a ser Los manchúes Los manchúes un poquito de Corea Que se ve diferente Diferente estilo En la edificación Un poquito de China Ahí se puede ver un poquito La muralla china Su propia arquitectura Su propia arquitectura En la imagen Del enclave en sí No son todos repetitivos Iguales Ahora cuando veamos a España Y entramos un poquito En lo que es los mugoles Etcétera Se va a notar un poquito más Ahí como están viendo Detalles espectaculares La verdad que el mapa Está muy bien hecho Pero muy bien hecho Tiene islas Bueno Está muy pero que muy muy bien Una época aparte de pólvora Una época ya avanzada Ahí estamos viendo un poco España Ahí se ve Ese enclave como Por decir así Europeo ¿No? Sí, sí, sí Se nota tal cual O sea no tienen El mismo port Por decirlo así De los enclaves O sea que eso está muy bien Ahí estamos viendo la parte Un poquito de lo que es Brunei Pero la verdad que En el apartado Estético de la campaña Me parece Una locura Saben que aparte de esto A mí me sorprende Me encanta este tipo de mod Porque no hay de este mod O sea no hay O sea tú si quieres jugar Con facciones Que bueno El Imperium Mugol Los Mongoles Bahamí Villahanar O con alguno De la India ¿No? Con el Imperio Con el Imperio Mink Pero hablamos ya De la era un poquito medieval Sé que del Imperio De China tienes Otros títulos Pero de la India Ninguno Y esto la verdad que Ahí estamos viendo un poquito El Imperio Mugol Me parece espectacular Aparte que no solamente Agrega una facción sola O sea acá tenemos La India entera Tenemos el Imperio Mugol Tenemos A los colonizadores En este caso Tenemos un poquito Corea Tenemos los Manchúes Tenemos Oriates Tenemos la India O sea es extenso No solamente una facción O todo el juego orientado Para un tipo de cultura En este caso hay un montón De culturas El mod trae Una barbaridad de culturas En general Ahí vamos a ver un poquito Lo que es el apartado De una batallita Vamos a ver un asedio Y tal La verdad que me sigue Sorprendiendo el medieval Lo bien que se ve Gente Las unidades O sea lo bien trabajada Que están las unidades Puede tener su fallo Entre Que bueno La caballería no choca Esto no choca Las unidades no responden También Etcétera Pero el apartado visual En este caso En este mod Que es la versión 1.4 Que espero Una versión Un poquito más moderna Con una implementación De España Quiero ver un España Y Portugal Porque sería loquísimo Jugar con España Y Portugal Contra todo Bueno Contra Japón No Etcétera Y cristianizar O sea Jugar a tu A tu A tu rollo Pero mirenlo Como se ve Esas unidades Se ven muy bien Para lo que es Gente Reitero Lo que es medieval Que es un juego ya Que tiene sus años Pesados O sea Es bastante antiguo Por decir así Esto no es Rome 2 Que bueno También es antiguo Pero no tanto Esto es bastante antiguo La verdad Se ven muy Pero que muy Muy bien Gente Y pasando A otro apartado Vamos a ver un poco Lo que nos ofrece España Básicamente Que está Para escoger España En el mapa de campaña Como les estaba comentando En un principio En cuanto al mapa de campaña Ahora analizaremos bien La batalla Pero mejor Pero Cuando el mapa de campaña Las unidades No tienen Su Su sprite Ahí como se ve Está en chino Y mal traducido Al español Al inglés Perdón Ahí tenemos un poquito Las unidades Se ve que Bueno Las miniaturas Están muy bien Pero cuando haces Click Para ver la miniatura En general Está un poco rara La verdad Se ve mal Se ve mal Se ve mal Las unidades Igualmente Ahora lo vamos a ver Un poquito En el mapa de campaña En el mapa Perdón En la batalla En si Se ve muy bien Funcionan bastante bien Se ven espectacular Pero es verdad Que ese diseño Mínimo Ahí falla También fallaba Con Japón En algunas unidades Espías Y todo esto Falla un poco En los edificios Ahí como estamos viendo Con España Por eso digo Que falta desarrollo Hay unos edificios Que son Típicos de China O Japón Que bueno Ahí tendría que ser Un estilo Un poquito más ¿No? Cambiar un poquito El sprite En general ¿No? Y poner un poquito Más europeo En lo general Ahora vamos a ver Una batallita Jugué un poquito Con los piqueros Unos piqueros De los tercios Contra un Mugoles Contra unos Mugoles En general En general Y bueno La verdad Que por una táctica Así un poquito Tercio Funciona muy bien En batalla Funciona muy bien Lo único Que he notado Que hay algo Que tienen que corregir En el mod En general Es que los Los mosquetes Siguen teniendo Eso que Giran ¿No? Cuando van a atacar Una unidad Giran Sacando eso El mod Funciona muy bien Hice una táctica Tercio Y gané O sea Muy bien Los sonidos Se escuchan Espectacular Funciona todo Muy muy bien Las unidades También Se comportan Muy bien Perdón Tal Los piqueros En este caso Aguantan bastante Ahí tenemos Los típicos Elefantes De los Mugoles La verdad Que es un mod Gente Que lo traje Porque es un mod Que me parece Espectacular Ya me dirán En los comentarios Que le parece A la gente A la fanática De medieval Y de sus mods Que nos Nos mete En diferentes Mapas del mundo Lugares del mundo Con diferentes facciones Porque aquí podemos jugar Tanto como Con los Mugoles Como con China O con Japón O con un país europeo Que va a colonizar En una época Que no hay muchos Muchos Por decir así Mod y juegos De Total War Que nos ubique Creo que no hay Casi ninguno Que nos ubique En esta En esta época exacta La verdad Que es algo Que quería traer Está muy Pero que muy Muy bien El juego El mod Perdón El mod Está muy bien El mod Espero que lo sigan Actualizando Esto vamos a estar Atentos siempre Cuando saquen una actualización Cuando saquen la 1.5 La vamos a traer Vamos a analizarla Así un poquito rápido Como hacemos Nuestros videos de mod A ver que trae Porque la verdad Que espero con ansias Este mod La verdad Puff Estaría muy Pero que muy guapo Un mod terminado Aparte tienen trabajo Un trabajo muy bien cuidado Sacando que las facciones europeas No están tan bien cuidadas Pero las demás Están cuidadas al milímetro En Japón Me pareció espectacular Los edificios Las unidades Etcétera Me pareció muy bien Y China Supongo que es un poquito También Así Así que nada gente Poco más Desde ya Muchísimas gracias a todos Espero que les guste el mod Como saben Lo tienen en MOBA Se descarga parte 1 Y parte 2 Si quieren el mod Y lo pueden Probar ustedes mismos Saben que por tema De YouTube No puedo Enseñarles Como es el proceso Pero Creo que ya Lo tienen todos entendido Más que Más que nada La gente que no los ha visto Alar Está más que bienvenida El Discord de canal Ahí siempre Venimos instalando Esta clase Esta clase de mod Para Medieval 2 Yo sé que están invitados Ahí Ahí les podemos ayudar Mucho mejor que por aquí Por YouTube Así que nada gente Poco más Desde ya Muchísimas gracias No se olviden de comentarme A ver que les parece Este Asin Empire Y poco más gente Nos vemos en el próximo Vídeo Cuidarse mucho gente Hasta otra